Bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Andrea Bentancourt. Soy economista y académica de la Carrera de Ingeniería Comercial Campus Santiago de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Talca. Chile enfrenta transformaciones importantes. En los próximos años se realizarán reformas sustanciales en varias áreas de la economía. Trabajo, pensiones, impuestos, entre varias. En FENU Talca trabajamos constantemente sobre estos temas. Por ejemplo, las reformas a realizar en materia de pensiones son uno de los temas centrales a discutir en materia económica. ¿Cómo funciona el actual sistema de capitalización individual? ¿Qué significa en la práctica no más FP? ¿Cuál será el impacto de los retiros sobre las pensiones? ¿Qué significan las distintas propuestas de reformas para el mercado de capitales? ¿Qué significa para las mujeres y la desigualdad? Somos una universidad estatal que tiene clara su responsabilidad social, su rol en el fomento del pensamiento crítico y en el debate público. En nuestras aulas potenciarás tu capacidad de reflexión, análisis y podrás desarrollarte académicamente en un ambiente de excelencia. ¡Te esperamos!